Música 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 Yo no he hecho nada Esta en la calle no está bien enojado conmigo Música Música la verdad es que cuando un género no tiene el género el género el género el género yo no digas nada yo soy tu rival yo soy tu rival y ahí serán preciados para que le dieran bailar seis meses seis meses el género el género allá está el testigo Jorge Jorge cuando va a andar concierto el género el género el género el género el género el género ma jajaja p el género ¡Gracias! 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 ¡Saludos para Yami! ¡Saludito a Yami! ¡Aquí lo esperamos! ¡Gracias! 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 La que cerradora es la... 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 La que cerradora... Caio el primero... Caio el primero... La que cerradora es la... La que cerradora... La que cerradora... La que cerradora... La... La que cerradora... La que cerradora es la...